¡Adiós! Esto no quiero yo. La buena gente que está en mi vera. La buena gente que está en mi vera. Penita y llante. Y todo la buena gente. Y todo la buena gente. Va el camino que yo me llame. Va el camino que yo me llame. ¡Ah, no, no, tú y yo! ¡Que no le digan a nadie! Espérate, espérate. Me queda otra. Me llamo, me llamo yo. Venga. ¡Ah, no, tú y yo! Ando tú y yo. Y déjale a la gente que vaya. Déjale a la gente que vaya. Tú ves el tema. Alegría y dolor. Alegría y dolor. ¡Que vene tiana! ¡España es entera! ¡España entera! ¡Ah, tú ya! ¡Es tú! ¡Es tú! Yo no lo entiendo. La verdad es que yo con este no como. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahí más, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, tú! ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, tú, vene! ¡Ah, tú, vene! ¡Cato, oye ote buenas! ¡Fiana, fie la vida! ¡Venga! ¡Canta una de Villancisco! ¿Vale? ¡Que me han dicho que sabe cantar por Villancisco! ¡Ah, vaya uno! ¿Cantar por Villancisco eso que es? ¡Ah, vale! ¡Ote buenas, we! ¡Ote buenas! pero tu no te enteras de nada no, no te enteras de nada a ver, vale ya intenta tu perdón, intenta tu traducir a ver pero a mi no me corra tanto no, vale no corra tanto no, 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 no pues si, pues si, pues si vale, vale el cante no no, no, no me puede que yo no voy a hacer si no te enteras hablando imagínate cuyao si no te enteras hablando cantando cuyao a ti hay que aprender para ello un pino huele a mi mone un pino huele a mi mone un pino huele a mi mone no me vayas a venir no me vayas a venir no, no, no no lo hagas lo mismo que el hombre no, tú vas a ti tú y yo, tú es que te está imitando ah, bueno es guay es viste un pino huele a mi mone un pino huele a mi mone no cuyao un pino huele a mi mone un pino huele a mi mone un pino huele a mi mone vale ya ve ene cines ya ve ene cines ya ve ene tías ya ene cines y está buscando la macarena ¡Cullao! 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 Yo lo hago mejor, ¿verdad, Jesús? Yo le gano a los dos. No, 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 no. El celoso. Envidioso. Te voy a contar un chiste. No, 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 ¿qué hago tú? El padre que manda el niño a la tienda a comprar diez duros de jamón. El niño, ve a la tienda y compra diez duros de jamón. Dile que es pa' tu padre. Mi padre que me de diez duros de jamón finito pa' ver los toros. Y dice el que es de la tienda. Dile que tu padre que venga y que huele el cuchillo, ¡cullao! Yo voy a ver esto. Te he dado coiro, ¿eh? ¡Eso! ¡Que huele el cuchillo! No lo he enterado. Te he dado coiro. Te lo ha contado mi amigo el guitarro. Cuéntalo tú. Esto va un niño a una cena. Y le diles, y le diles padre, cortan un té y cuatro kilos de jamón. Está ahí, tío, cortan dos jamón. Claro, tío. Y el niño le dice, ¡Opa, vayamos bueno! Ya la cobre el niño, ¡es juchillo! ¡Opa! Este amo pa' taera. ¿Se han agobado? ¿Ara ahí? ¿Has tenido ahora o no? Yo no lo he entendido eso. No va a tener nada con él. ¿Has tenido ahora? El niño va pa' el padre va pa' amo. Tené. ¿No tené nada? El padre va pa' amo. Los niños le dicen, ¡opa! Vaya amo. Vaya amo calidad. Vaya amo bueno. Vaya amo pa' taera. Ah, que era de pata negra. ¡Tú ya! No, coge. ¿Qué era de pata negra? ¿Ahora lo cogeo? ¿Ahora lo cogeo? ¿Ahora lo cogeo? ¿Ahora cogeo, oa lo? No, oina. ¿Cato? ¿O te buena o qué? Vamos a estar ahí... ¿O no? Venga, o te buena. Un niño que va a juzgado y le piste a jugar. Pedro, diez mil pesetas de multa por pegar a su mujer mientras dormía. Y si está, te lo buscaba. Pues yo de 20 años juez 20 mil pesetas y tú cojones de pegarle despierta. ¡Cuñado! 20 mil pesetas y sí. 20 cojones de pegarle despierta. Cuéntase lo que está hoy no lo cogeo. Yo no lo entendí. ¿Tú? Yo tampoco. Uno que va a juzgado. Pero que te ríes. Manolito, diez mil pesetas de multa por pegarle a su mujer mientras dormía. Sí, te lo buscaba. Pues yo te le doy si no juez 20 mil pesetas y tú te cojones de pegarle despierta. ¡Cuñado! Ahora sí lo cogeo tú. Porque despierta así tenía huevo pegarle. ¿No? ¿Sí, cuñado? Cuñado. Ahora yo. El borracho que está en el puente de Triana con una papa. ¡Una ballena! ¡Una ballena y una tengo vacía! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Una ballena! Y toda la gente pasando dice. Una ballena en el río, en el puente de Triana. ¡Usted está loco! Una ballena y otra la tengo vacía. Una ballena en el puente de Triana. ¡Usted está loco! Dice el borracho. ¡No hombre! Que me está caído la botella que va llena, cuñado! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Una ballena, por favor! Que se le había caído la botella llena. ¡No, no! No... ¿Tú? ¿Tú? No. ¿Tú te ha enterado? No te doy nada, hombre. ¿Tú te ha enterado? No te doy nada. No te doy nada. Puto unas pofellas minas caído. Es todo agua, tenemos minas. Que no me dios. No, no, no. ¿Verdad? Esto uno... Este tío está parado. Y le diré y bajas palo. Y le diré y bajas palo. Y le diré. Este tío está palado, bajas palo. Y le diré y bajas palo. Bueno, ya. Bueno, ya. Dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. No hay nadie. Qué palado, Dios mío. No hay nadie. ¿Usted quiere pintar una torre? ¿Qué da? Vale, que pinta una torre, ¿qué da? Uca a cinco tíos. Estos tíos van a cañar estas torres. Usted van a ver cinco. Usted cuatro mil. Usted cinco mille, ¿o no? Y este tonto, ¿o qué van a ver tíos? Mire, esta baila, esta usted va a dar. ¡Cuya! ¿Lo entendió? Yo no lo entendía esto. Yo con este no entiendo nada. No. No tiene nada. Esto es como para darte el día. ¿Cómo para darte el día de hoy? A ver. ¿Cómo para darte el día de hoy? A ver. Oye, ¿a o no? ¿A o no? ¿A o no? ¿Tú lo entiendes a ellos? Yo tengo a ellos. Ahora, ellos no tenían a ellos. No, yo creo que... Yo he... Yo he... ¡Cuya! ¿Qué es lo que me entiendes? ¿Qué me entiendes? Yo no te entiendo así, vamos. Yo tengo a ti. Yo no te entiendo. Bueno, ellos es... Malo, ¿no? Hazle preguntas. ¿Pero tú tienes algo contra él? No, hombre, es vecino mío. Pero es que yo no lo entiendo cómo habla ni nada de su... Pero soy amigo hace mucho tiempo. Sí, pero que él habla que él tiene no la cojo yo. ¿Y si soy? Entonces, ¿cómo soy amigo? Porque nos vemos hola y hola. Pero yo, ¿cómo voy a ir con este un discurso o para qué? Pero habla ahí como amigo, ¿no? Pues sí. ¿Cómo? Hola a la madre. ¿Cómo voy a estar con este charlando? No lo entiendo. Y no entiendes a mi madre. Va a tener tú, tío. No, ¿viste? No lo entiendes ni la madre. Lo voy a entender yo. Lo voy a entender tú. ¿Cómo lo ha entendido? Claro. ¿Ahora qué? Ah, porque ha dicho madre, claro. Claro. Ha dicho madre, claro. Claro. No, no, no. A lo que hay. Bueno, ¿canto... poste buena o qué? Venga, cántale una de... de... pastores. No, güey. ¿Usted quiere? No. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vaya cuadro, el chupo! ¡Vaya cuadro, el chupo! ¡Vaya cuadro, el chupo! ¡Vaya cuadro, el chupo! ¿Eso es? ¡Vaya cuadro, el chupo! ¡Vaya cuadro, el chupo! ¡Ah, qué puñado!